te enseño a cambiar la contraseña en tu cuenta de paypal para ello seleccionas donde dice has olvidado contraseña y se te abrirá esta ventana aquí lo que tienes que hacer es ingresar el correo vinculado a tu cuenta de paypal una vez listo seleccionas donde dice siguiente y recuerda que si esto te funcionó no olvides suscribirte a este canal dale like y comenta como puedes ver nos pide una verificación de seguridad aquí puedes seleccionar la opción que quieras en mi caso voy a seleccionar recibir un correo electrónico si tú tienes tu cuenta de whatsapp y tienes el número puedes seleccionar cualquiera de los dos y puedes recibir un mensaje de texto en mi caso voy a seleccionar esto como puedes ver aquí me aparece que tengo que ingresar un código lo cual me ha llegado en el correo lo único que tienen que hacer ya sea si seleccionaste la opción de mensaje de texto te vas a donde dice mensajes de texto y copias en mi caso me llegó el código a través del correo que tengo registrado seleccionó y copió ahora regreso nuevamente a la cuenta de paypal y seleccionó donde dice copiar como puedes ver ya en automático se agrega el código ahora lo que tengo que hacer es seleccionar donde dice continuar y aquí dice crea una contraseña es importante que creen una contraseña que puedan recordar fácilmente y que tenga tantos números también pueda tener mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo una vez listo lo que tienes que hacer es seleccionar donde dice crear contraseña y también le das en confirmar contraseña y le das donde dice cerrar sesión en todos los dispositivos y seleccionas donde dice guardar y listo amigos hemos llegado al final de este vídeo espero y este tutorial te haya funcionado no olvides dejar tu like y suscríbete a este canal chao